Bueno, acá estamos de nuevo respondiendo a otro comentario, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal por favor, así otras personas tienen acceso a este conocimiento. La zona de confort, ¿qué es la zona de confort? Es una zona de comodidad donde a veces las personas quedamos estancadas, quedamos bloqueadas, eso se produce por monotonía, por aburrimiento, por repetir los mismos patrones de conducta que quizá no nos llevan a ningún lado y hay mucho temor al cambio. Como hay temor al cambio, preferimos quedarnos en una relación estancada, aburrida, sin innovación y esto de la zona de confort o de comodidad suele pasarle a mucha gente. Estoy en una relación de pareja que es cómoda, ella me atiende a mí, atiende a mis hijos, cuida la casa, pero no soy feliz, intenté todo, pero no soy feliz. Hay que salir de la zona de confort, la zona de comodidad, para hallar un nuevo camino hacia lo que cada uno considera que es la felicidad. Tanto sea para intentar, hasta lo imposible por recuperar la magia, la energía, la buena vibración en la relación, o tanto sea, a ver, salgo de esta relación que es cómoda, que es conveniente, que es confortable y empiezo un camino nuevo y por supuesto que voy a tener miedos y temores, pero voy a enfrentar mis miedos, mis temores como una persona adulta que soy y emprenderé un nuevo camino y en ese nuevo camino voy a encontrar un nuevo amor. Lo que no es conveniente es la zona de confort, porque en la zona de confort las personas no despiertan, más bien las personas quieren seguir de la misma manera. Yo he atendido mucha gente que me dice algo que a mí me suena terrible, realmente me suena terrible y yo no juzgo nunca a nadie y trato de no hacerlo, sino que me suena terrible sostener una relación así. Me dice Rodrigo, esto me lo decía un muchacho mexicano que me parece que es una gran persona, esto es del año pasado, pero no está haciendo las cosas bien. No dejo a mi esposa, no le digo la verdad que no la amo más, que tengo un amante, simplemente porque estoy cómodo, porque estoy cómodo, porque tengo miedo de entregarme en una relación con la amante y que ella, no sé, me abandone, no me quiera, entonces sigo en la zona de comodidad con mi esposa, mis hijos están bien, mi hogar está bien, tenemos dinero. Si nos separamos, Rodrigo, hay que vender la casa y dividir la plata a la mitad, hay que dividir la plata a la mitad que tenemos en el banco. A veces cuanto más bienes materiales tienen las personas, más se aferran a la zona de confort. Pero, ¿y usted lo intentó todo con su esposa? Sí, lo intenté todo, ¿ok? ¿Y por qué no intenta un nuevo camino? ¿Y por qué estoy cómodo? Porque tengo miedo. Bueno, el miedo es como estar en una jaula que tiene barrotes, pero los barrotes no son de acero, los barrotes son de la energía de nuestro pensamiento. Nosotros nos ponemos los barrotes de la cárcel en la que estamos, ¿eh? Porque si tú no amas a una persona, la relación perdió la magia y tú decides seguir con la persona simplemente porque estás cómodo, por dinero, para no repartir los bienes, por comodidad, por conveniencia, lo que estás haciendo es permanecer en esa zona de confort que no te va a permitir despertar y atraer otro tipo de vida. Vas a pasar toda la vida insatisfecho. Al día de hoy, ese hombre mexicano que no digo el nombre, que me parece una buena persona, pero con este problema, sigue igual, sigue igual. Los miedos le impiden emprender un camino nuevo. Entonces, sigue en su zona de confort con un gran trabajo, muchos dólares, mucho dinero en el banco, una gran casa, dos, tres carros, vacaciones en México, un rancho en México, vacaciones por Europa, va a su trabajo, vuelve a vivir la vida mecánica de todos los días que no lo hace feliz. Y para sostener la mentira hay que decirle a tu pareja que la amas. Entonces, el día que se sepa la verdad, le vas a hacer un gran daño a la persona que está a tu lado porque tú te quedaste con esa persona solo por comodidad, por dinero, porque no te atreves a un cambio, por costumbre. Yo he trabajado con mujeres que me dicen, estoy con mi novio por costumbre, porque no sé estar sola. Rodrigo, no quiero estar sola, me siento mal, me siento triste. Por lo menos él me levanta el ánimo. Y yo respeto la opinión o la decisión de las demás personas, pero me parece patético que una mujer esté con un hombre solamente porque no sabe estar sola. O solamente porque, bueno, está cómoda y por lo menos sale de vez en cuando y tiene con quién tener sexo. No es que me parezca mal, pero no se puede pensar la vida de esa manera en la zona de comodidad, en la zona de confort. Entonces, hay que tomar decisiones. Si uno tiene una pareja que ama y entraron los dos en una zona de comodidad donde ninguno de los dos está haciendo algo para que la relación prospere, los dos están bloqueados. Bueno, hay que romper la zona de confort e intentar con tu pareja salvar la relación. Si no amas más a tu pareja y te quedas en la zona de confort, vas a seguir insatisfecho. Y no estoy hablando de sexualidad, estoy hablando de emociones, de que uno está insatisfecho con una persona que no ama. Y se te va a pasar la vida como se le ha pasado a mucha gente. Si la prioridad es el dinero, vas a funcionar en la energía del dinero, en esa energía negativa que tiene el dinero. No vas a utilizar el dinero de una manera constructiva, vibrante para tener una vida más feliz. Solamente vas a querer abarrotar más dinero. Entonces, claro, si te separas, tienes que dividir el dinero a la mitad. Entonces, eso te hace desgraciado. Entonces, tu corazón lo está poniendo en el dinero, no lo estás poniendo en la felicidad, en el bienestar. Porque la vida tiene un sentido. Vamos a hablar de otra zona de confort. La zona de confort de cómo somos. Somos de una manera y si es que nos conocemos un poquito, sabemos cuáles son nuestros aspectos oscuros. Pero decidimos no cambiar porque es muy difícil cambiar. No puedo salir de la depresión, Rodrigo, yo... Esto me lo dijo una chica hace unos días. Yo sigo de esta manera. Bueno, tengo días buenos, malos, mañanas terribles, noches que a veces son alegres. Otra vez me levanto por la mañana, estoy triste, no quiero vivir, etcétera, etcétera. Pero no hay energía para abordar un cambio. O sea, permanecemos en una zona donde nos sentimos víctimas, donde nos sentimos cómodos con el rol de víctima. Y tenemos mucho miedo a cambiar, mucho miedo a hacer cosas nuevas. Estamos esperando que llegue la fuerza, que llegue la fuerza de otra dimensión, de una deidad, de una orillada, de una entidad, de don Rodrigo, don Pedro, don Juan. La energía está dentro tuyo porque tú eres energía. Es que no tengo fuerza para hacer los cambios. Rodrigo, bueno, hay que hacer los cambios aunque vos no tengas fuerza, te tenés que obligar para poder salir de la zona de confort. Si no, va a permanecer en una posición de comodidad. Pero, ¿cómo se puede permanecer en una posición de comodidad? Si estoy deprimida, la paso mal. Bueno, es que alguna persona eligen volver siempre a ese estado de malestar, de incomodidad, donde son víctimas del universo, de los demás, de la expareja, todo les sale mal y vuelven siempre a eso porque tienen miedo de abordar un nuevo camino y ser felices y descubrir que pueden ser felices. Entonces, hay que abandonar la zona de confort. La zona de confort nadie despierta, dijo por ahí un sabio. Y eso es verdad. Nadie despierta en la zona de confort. Necesitamos que nos pasen cosas. Necesitamos que nuestro suelo, donde tenemos los pies, se mueva. Entonces, ahí empezamos a actuar y ahí nos damos cuenta que el lugar ese que era la zona de confort que creíamos que era el paraíso era realidad, era el infierno. Pero, eso no lo podemos ver si siempre seguimos en una posición de comodidad. Entonces, la zona de confort es esto también. Es nuestra manera de ser, nuestros aspectos tóxicos, que no queremos cambiar, que no podemos, que no tenemos energía y volvemos siempre a lo mismo. Muchas personas se sienten posicionadas en la vida como víctimas. Y entonces, cuando les empieza a ir bien en el amor, en el dinero, empiezan a autoboycotearse, a sabotearse sin entender por qué. Porque quieren volver a la zona de comodidad. Porque tienen mucho miedo a tener éxito. Yo comprendo que alguno les dirá, Rodrigo, eso no puede ser real. Claro que es real. Las personas tienen miedos completamente irracionales. Completamente irracionales e infantiles. Pero, es que yo he atendido gente que cuando empieza a ganar dinero en la vida, se siente culpable. Y alguno del otro lado se reirá y dirá, pero, ¿cómo alguien se puede sentir culpable si está haciendo su trabajo? Su trabajo es honesto, gana mucho dinero. ¿Cuál sería el problema? Que le han metido la culpa. Entonces, la persona viene en esa zona, digamos, de comodidad funcionando. No sale de la culpa. No se pone a chequear esta culpa, ¿quién me la metió? Esta culpa me hace mal. Me hace que yo me autoboycotee y pierda los trabajos, pierda las oportunidades. Porque es como que tengo una necesidad inconsciente de volver a la carencia, a la necesidad, a la falta de dinero, a la carencia material, a la carencia de amor, etcétera, etcétera. Ahora, volvemos a veces a zonas de confort que son terroríficas como el infierno, porque nuestra mente suele a veces, digamos, actuar de una manera muy racional. ¿Quién en su salvo juicio va a elegir esto? Pero mucha gente lo hace, mucha gente vuelve a lo cómodo, a la costumbre, a lo seguro. Porque está ahí, porque es seguro. Es lamentable, pero es así. En la zona de confort nadie despierta. Eso es así. Gracias.